Vamos a ver qué hizo Caillou. El cuento de hoy se llama Caillou, el hermano mayor. Todo sucedió cuando Caillou era muy pequeño. Tendría unos dos años y medio. ¿Voy a tener una hermanita, mamá? Sí, muy pronto, Caillou. Hoy voy al hospital y la abuela se quedará contigo. Pasaron unos días. Caillou esperaba ansioso porque por fin iba a conocer a su hermanita Rosie. Mamá está aquí, papá está aquí. Ya estamos en casa. Sí, los tres. Dile hola a tu hermanita Caillou. Se llama Rosie. Caillou no estaba seguro de si le gustaba a Rosie. ¡Oh, qué bonita! Es realmente preciosa. ¿No es maravillosa? ¡Oh, Rosie, mi pequeña! Rosie lloraba y Caillou no estaba muy contento. Nadie le hacía caso. A todos les importaba más Rosie. Caillou se disgustó tanto que ni siquiera quiso a su muñeco. ¿Te gustaría mecer a tu hermana? ¡No! Caillou no sabía si le gustaría estar con Rosie. Está bien, quizás más tarde. El papá de Caillou vio como éste pellizcaba a la pequeña Rosie. Caillou, ¿por qué le has hecho eso a Rosie? Rosie no me gusta. ¿Por qué no? Rosie no quiere jugar conmigo. Pero si solo es un bebé, es demasiado pequeña para jugar contigo. No es fácil ser el hermano mayor, ¿verdad? Pero ya que eres el hermano mayor, puedes cuidar a Rosie. ¿Qué te parece empezar ahora? ¿Quieres ayudarme? No puedo hacerlo solo. Caillou, ¿me das el pañal, por favor? Oh, no. ¡Pretty, please! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!